Come along, come along, come along, come along Desayunar Sí, un gato Jogni Hasta Nunqui, de Ilenia He traído un poquito de la playa valenciana y las piscinas a Fuencarra de la Madrid Pues, 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 pues Una horchata con fartons Me encanta una chica que se llama Aris Lancaster, que es de Nueva York Ahí torsale, va Aquí está Pues mira, las plataformas, porque yo que soy tan chaparra Las llevo muy, muy a gusto Sería psiquiatra yo La psiquiatra Fuentes Me cago en la c*** Si te diéramos un superpoder, ¿cuál te gustaría que fuera? Ser invisible Los amigos Un c*** de Spotify Gran hermano Me encanta Un libro que voy a hacer Madrid es muy inspiradora Pues de poder hacer lo que más me gusta, que es dibujar e ilustrar para los demás ¡Gracias! 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 ¡Gracias!